Vamos a la fiesta de hachas el 30 de agosto con el conjunto los mensajeros de hachas con Guzmán Rivera Nos vamos a la provincia de Huari, Chiquián Y nos pasaremos a Huachucón, Cingomaría, Chiquita y Paraíba Amari ropantina, amari cochacina, un jamán creíta cangitú, guayna mi dejarishugui Amari acchacina, amari uchupatina, un jamán creíta cangitú, guayin javirishugui Y nos pasaremos a Huachucón, Cingomaría, Chiquita y Paraíba Amari colegas, un jamán creíta cangitú, guayin javirishugui Amari y nos pasaremos a Huachucón, Cingomaría, Chiquita y Paraíba y el latro adrotano. Ahora es conmigo, ¡ay, yay, yay! Ahora Marcelo Cana es la guitarra para el departamento de Álvar. Es conmigo, ¡ay, yay, yay! ¡ay, yay, yay!